¿Qué esperamos? Que sea más fácil, tío. Esto es un delirio. No, que no, que lo que esperamos es pasarlo de puta madre como el año pasado. Estamos muy emocionados, aquí calculando todas las pistas, que nos van a quedar poquitas horas de sueño, pero que lo vamos a atacar con todas las ganas del mundo. Uno busca y otro certifica y otro guarda en GPS, así que trabajo en equipo, no se tiene que hacer. Esperamos pasarlo bien, un buen rato con los amigos, ver carreteras bonitas y nada, reír mucho. No sabemos lo que vamos a hacer muy bien, más o menos nos hemos hecho una rutita a ver hasta dónde llegamos y cuántos puntos hacemos. Hemos venido a través de unos compañeros que nos hemos dejado liar y bueno, pues con ilusión y ganas de conocer la experiencia. nos lo vamos a pasar genial. Muy bonito, hemos visto lugares preciosos, carreteras únicas. hemos disfrutado como enanos, curvas, curvas, más curvas, más curvas. Me ha parecido una manera muy ingeniosa de combinar turismo en moto con conocimiento cultural de todas las zonas que hemos recorrido. Aparte de intentar hacer los máximos puntos posibles, intentamos disfrutar, ir a carreteras bonitas y luego pues también parar a comer, almorzar y ver sitios. Bueno, bueno, vengo flipado. Curvas por un tubo, pero además disfrutando muchísimo. Un paisaje, vamos, divino. Cansado, duro, pero muy, muy bonito. Compañerismo, buen rollo, risas y era lo que buscábamos. Paisajes espectaculares, ambiente muy bueno, nos habéis cuidado yo creo que muy bien. Y bueno, no sé, yo solo tengo buenas palabras y ganas de volver a repetir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!